A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora a Iván Arenas. Él es un reconocido periodista, analista en temas políticos, especialista en temas de gestión y conflictividad social. Iván, que gusto salvarte. Gracias por tener esta comunicación con Conexión Perú en RCR, Rete de Comunicación Regional. José, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos están viendo esta tarde. Gracias. ¿Cómo nos ayudas a entender lo que está ocurriendo en el Corredor Minero de la Sierra de la Libertad? Ahora ha sido un secuestro a un pastor general de una congregación evangélica, la congregación Lazos de Amor, Osvaldo Alba Polo, ¿no? Aparentemente por un tema que está vinculado a la minería ilegal. Esto ocurre en Sánchez Carrión, en Guamachuco, pero además también fue herido uno de sus acompañantes que se encontraba en esos momentos con él y su señora esposa que también fue golpeada, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Se ha acordado la violencia criminal allá en la zona liberteña? Mira, fíjate, hace mucho tiempo ya se sabía o se sabe que hay unas investigaciones en curso con respecto a este pastor evangélico que de alguna u otra manera estaría involucrado en la minería ilegal, en minería informal. Lo curioso de todo es que nunca se le había tocado, sin embargo ahora han sido aparentemente algunas bandas propiamente de la zona que al darse lo que se llama el estado de emergencia en la zona de Patás han tenido que ir a otras zonas, entonces han tenido algunos enfrentamientos con las propias con las propias gentes de la zona, ¿no? Eso es básicamente una disputa en la que de alguna u otra manera estaría comprometido este personaje que todavía dicho sea de paso no aparece, se dijo hace dos horas que aparentemente ya había aparecido sin embargo hasta ahora tenemos la noticia de que continúa. En todo caso lo que existe en la zona es un aumento desmedido ya, no solamente de la minería ilegal sino todo lo que concierne a ella, ¿no? Básicamente esto, extorsiones, criminalidad, secuestros. Esto es una condición básicamente de la zona que como no ha sido declarada en el estado de emergencia básicamente han sido Patás, Virú y el distrito de Trujillo pero luego de eso ha sido imposible que esta zona, tanto Quirubilca como Guamachuco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión no hayan sido declaradas en estado de emergencia, ¿no? A pesar de que pertenece a un solo corredor de minería ilegal, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es lo que se tiene hasta el momento, desafortunadamente como te digo todo indicaría que aquí habrían básicamente Puyas entre diferentes bandas que están tratando de dominar esta parte de Corredor, esta parte de Guamachuco, ¿no? O sea, de acuerdo a las primeras versiones, entonces sería a un control, a buscar el control de la zona. Exactamente, es un control, el control de la zona, a buscar básicamente eso. Son bandas que, como te digo, al no tener ya, digamos, están buscando un refugio fuera de Patás porque acuérdate tú que Patás ha sido declarada en estado de emergencia. Entonces varias de las bandas han tenido que ir a otras zonas. Hace dos o tres meses también apareció un sujeto que aparentemente era un minero líder de una banda muy próspera en la zona. Acuérdate tú que hace dos o tres meses también esta persona fue ajusticiada. Antes de eso esta persona fue torturada. Antes de eso esa persona había sido también secuestrada. Esto se debe fundamentalmente a que algunas bandas han estado saliendo de Patás producto de la territoria de emergencia y, sin embargo, han querido encontrar refugio en Guamachuco, Santiago de Chuco, en Quirudilca, y, sin embargo, no han podido. Entonces, lo que hay una disputa territorial por el control de la zona, ¿no? En diferentes bandas, que muchas de ellas están proveniendo, como te digo, de Patás, ¿no? Y que están yéndose a Guamachuco o están yéndose a Santiago de Chuco. Y al ver que ahí hay unas resistencias de las propias gentes de la zona, entonces desatan este tipo de conflictos, ¿no? Ahora, también se demuestra otro hecho, Iván, ¿no? La inacción total de parte del Estado, cuando refiero al Estado de parte de las autoridades. Estamos hablando de un sector de la policía, estamos hablando del sector del Ministerio Público, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional y otras autoridades. Estamos frente a una suerte ya de toma de control al Tomedaca. Sí, creo que sí, y yo creo que estás en absolutamente la razón, porque la zona básicamente se ha convertido ya en una especie de un corredor criminal, ¿no? Si bien nosotros habíamos dicho y decíamos que era un corredor de minería ilegal y minería y criminalidad y minería, pero a esto, o sea, de alguna u otra manera se aúne la posibilidad de que muchas de estas instituciones que tú has nombrado, muchos de algunos de los funcionarios de esas instituciones, están coludidos o sean parte de una organización más grande. Entonces, lo que existe básicamente en la zona de Quirubilca, Huamachuco, Santiago de Chuco y Patás, es básicamente la actuación sin ningún tipo de desparpajo, muchas veces con la posibilidad de que muchas autoridades o funcionarios sean parte de esas organizaciones. Desafortunadamente, como te digo, esto no va a bajar en medida de que el oro ya va a llegar a 2.500 dólares la onza, probablemente, como dicen algunos analistas, llegue a 3.000 dólares la onza a nivel mundial. Entonces, esto, de alguna u otra manera, va a traer mayor criminalidad. Es decir, en el horizonte no vemos absolutamente ningún tipo de medidas que pueda controlar la minería ilegal y que pueda sobre todo controlar esas externalidades negativas alrededor de la minería ilegal, que básicamente es criminalidad, secuestro y algunos otros tipos de lacras sociales más. Hace unos días que conversaba contigo, Iván, tú planteabas la posibilidad, o mejor dicho, la necesidad, la urgencia de declarar todo el corredor minero en la zona altoandina de la libertad en emergencia. ¿Esto aún más se acentúa con este tema que se está registrando en las últimas horas? Completamente, porque fíjate, es un corredor que viene básicamente, que termina en Guaraz, empieza básicamente en Guaraz y termina en Cajabamba. Es un corredor que contempla varias ciudades, varios nexos. Es un corredor que viene básicamente, si lo quieres ver un poco más amplio, es un corredor que viene desde Huacrachucro, en Huánuco, pasa a Ciguas, y luego va por toda la zona, Patás, Huamachuco, Santiago Huachuco, Huamachuco, Quirubilca, y luego llega a Cajabamba. Entonces es un corredor, de alguna u otra manera, que ya tiene que tener una visión diferente a la que se tiene ahora. Cuando uno declara estado de emergencia solamente en Patás, lo que va a hacer es que estas diferentes bandas, lo que está sucediendo ahora, que esas diferentes bandas quieren encontrar refugio y quieren encontrar negocios y oportunidades en otros lados, y a menudo no se los deja, y entran en disputas con otras bandas, y suceden estos secuestros, y suceden este tipo de extorsiones. Entonces, si la zona no la vemos como un corredor de minería ilegal, si la zona no encontramos una solución, digamos, como corredor minero, entonces va a ser muy difícil que nosotros tengamos la posibilidad siquiera de poder mitigar un poco, porque si tú lo que estás haciendo es solamente estar declarando en estado de emergencia Patás, y estás olvidándote de Santiago Huachuco, Huamachuco, Quirubilca, o Tusco, por allí, entonces va a ser muy difícil que vayas a tener siquiera algún éxito, y difícil que el Ministerio de Interior tenga un éxito con respecto a esta visión tan cerrada que puedan tener solamente una zona, en el caso de Patás. Estamos dialogando con Iván Arenas, reconocido analista político, especialista en temas de gestión y conflictividad social. Iván, se está alistando una movilización nacional el día 9 y 10 de septiembre, impulsada por Confemil, donde se convoca a los mineros informales, ¿no? ¿Qué hay detrás exactamente para conocer la esencia de esta movilización detrás de esta acción de fuerza del 9 y 10 de septiembre? Por lo demás, incluso muchos se van a movilizar a la capital de la República, a Lima. Mira, de acuerdo a los propios dirigentes, lo que están tratando de alguna u otra manera es de poder constituir, organizar, es este paro alrededor de algunas demandas importantes para ellos, caso, por ejemplo, la ampliación de lo que se llama el REINFO, que es este registro extraordinario de, básicamente, de formalización. Lo que están buscando también es una ley MAPE, la ley de minería artesanal y pequeña escala. Lo que están buscando es, además, de alguna u otra manera, levantar su voz opositora contra la propuesta de ley MAPE, además, que viene desarrollando el Ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas en este caso. Entonces, son algunas de las demandas que están pidiendo la Confemil, ¿no? Que, de alguna u otra manera, es el gremio más importante que agrupa, básicamente, a todas las federaciones, asociaciones de mineros artesanales en este país. Básicamente, es eso. Sin embargo, hay varias cosas que debemos, de alguna u otra manera, discutir. Y yo considero que, según otra manera, justo, porque yo sí creo que tiene que existir una ley MAPE, una ley de minería artesanal y pequeña escala, pero una ley absolutamente técnica, una ley adecuada, una ley que permita que este capitalismo popular pueda no solamente crecer, desarrollarse, sino, además, formalizarse, que es lo más importante. Pero, además, yo sí pongo algunas interrogantes con respecto a esta ampliación de REINFO. Todos sabemos que REINFO ha sido un fracaso. Los propios mineros en vías de formalización saben que REINFO es un fracaso. De tal manera que ampliar este REINFO de la forma como se está haciendo, es decir, la constitución institucional de este REINFO no va a dar muchos resultados por diferentes razones, por diferentes circunstancias, por diferentes responsabilidades. Entonces, yo sí creo que, en el caso de REINFO y la ampliación de REINFO, lo que tendría que hacer la CONFEMIN, me parece, sus dirigentes, es ponérselos a discutir cuál es una opción, una salida con respecto a este REINFO que terminaría en diciembre de este año. Entonces, yo sí creo que pedir o exigir que REINFO, sin algunos cambios, si el REINFO pueda seguir ampliándose sin algunos cambios, sabiendo además que, como te digo, en Puno se han formalizado cerca de tres o cuatro personas, en la región de Lima Provincia cerca de diez, en fin, en Piura, en Arequipa, un poco así, es decir, es un fracaso, no podemos seguir golpeando y repitiendo y martillando este fracaso y pedir la ampliación de este fracaso, con este instrumento que, como te digo, muchas veces se ha convertido en un instrumento bastante laxo y que ha permitido que muchos mineros ilegales puedan devorar a mineros informales. Ahora, ¿hay el riesgo que presencia de mineros ilegales en esta movilización? Mira, yo creo que sí, porque la minería ilegal básicamente se camufla en la minería artesanal. Yo entiendo que muchísimos de los dirigentes de la CONFEMIN son gente que de alguna u otra manera tienen la predisposición, la intención, el objetivo de formalizarse. Entienden que el proceso de crecimiento de ellos pasa básicamente por el tema de la formalización, pero hay que entender también que allí donde hay dinero y más donde hay oro, donde, como te decía hace minutos atrás, te decía que el precio del oro, la ONCE, está por 2.500 dólares, evidentemente siempre de alguna u otra manera va a poder germinar economías ilícitas. Y no podemos nosotros poderle, poderle, podernos, ponernos, vendernos los ojos frente a esa situación. Entonces, es evidente que las economías ilegales se aprovechan de la enorme informalidad que existe, una informalidad que, como te digo, no se va a arreglar con la ampliación de reinfo. Si bien la ampliación de reinfo va a asegurar que, evidentemente, estas personas que siguen trabajando tengan de alguna u otra manera el instrumento normativo para poder, para continuar o para poder seguir en el proceso de formalización, pero todos sabemos que reinfo, tal como está concebido, es un, básicamente, un fracaso. Entonces, no podemos martillar al fracaso. Como te digo, a tu respuesta, yo creo que sí, algunas personas se van a aprovechar, claro, evidentemente no los dirigentes, no, yo creo que la mayoría de los mineros en vía de formalización de CONFEMIN quieren formalizarse, pero evidentemente es una minoría la que siempre se aprovecha y a veces esta minoría gana espacios tragándose inclusive a los propios mineros informales, ¿no? Ahora, y este tema que se presenta en el día a día, por ejemplo, ayer el diario El Comercio sacaba una información donde da cuenta que los mineros ilegales adquieren explosivos y además hace un cálculo de 120 millones de dólares, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿se puede actuar con absoluta impunidad, papel de sucame, los controles se burlan con suma facilidad, estamos en frente a una etapa de vulneración total frente a un enemigo que es la minería ilegal? Completamente, porque fíjate, cada explosivo que sale de la sucame, básicamente, que es la única institución que puede elaborar explosivos, acuérdate tú que estamos en una legislación bastante dura porque este país ha tenido el terrorismo y básicamente está muy normado y muy reglamentado este tema por cuestiones básicamente de seguridad del Estado. Cada explosivo tiene siempre una certificación y esta certificación siempre da opciones para hacer una trazabilidad también de este explosivo. es decir, cada explosivo viene con un código y nosotros sabemos quién ha podido hacer ese código, quién ha comprado ese código, quién ha podido de alguna u otra manera, quién ha podido administrar ese código, quién ha podido guardar esos explosivos. Entonces, si hacemos una trazabilidad descubriremos pues dónde está el hilo de la madeja, ¿no? Entonces, los explosivos son básicamente una de las cosas de alguna u otra manera que nos revelan el tamaño de la, no solamente informalidad sino de la ilegalidad y la corrupción que existe en algunas instituciones del Estado para evidentemente beneficiar a este, la minería sobre todo ilegal, ¿no? La minería ilegal. Claro, evidentemente hay algunas quejas ahí de parte de los mineros en vías de formalización con respecto a los trámites de la SUCAMEL que suelen ser bastantes engorrosos, que suelen tener bastantes de alguna u otra manera no están adecuadas a la propia realidad del propio minero en vías de formalización que muchas veces es pequeño, muchas veces es mediano, otra vez es artesanal, en fin, no hay una de alguna otra manera una visión también real de la SUCAMEL pero como te digo, cada explosivo tiene un código, entonces nosotros sí podemos ver de dónde viene cada explosivo, como también podemos ver de alguna u otra manera cómo se puede importar mercurio, quiénes importan mercurio, ¿no? Entonces, lo que te digo, quiero decir es que los explosivos son un ejemplo claro de hasta dónde llega la economía informal pero fundamentalmente la corrupción de algunas instituciones y sobre todo instituciones que fabrican justamente ese tipo de logística tan sensible para la minería informal, ¿no? Un problema ciertamente bastante, bastante delicado más que complejo en este momento, completamente, completamente, porque lo que estamos viendo es un estado distinto al otro, un estado paralelo, ¿no? Donde confabulan diferentes instituciones, diferentes organizaciones, diferentes objetivos, y están metidos mucha gente al nivel más bajo como al nivel más alto, entonces es una, de alguna u otra manera lo que estamos viendo con la economía, con la minería ilegal, fundamentalmente, es una máquina criminal que mueve millones de soles, se dice que movería seis mil millones de dólares, la verdad es que eso es un es un dato que ha salido ahora último producto de, digamos, de la multiplicación, no iban, de la actualización básicamente del precio en el mercado de la onza de oro, ¿no? Pero siempre se está básicamente manteniendo cuatro mil quinientos a seis mil, el estado no tiene ningún dato de cuánto, de esos cuatro mil quinientos o seis mil millones cuánto, cuánto representa la minería ilegal, ¿no? Solamente para tener una, 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 digamos, para tener una fotografía del asunto, pero como te digo, este es un estado paralelo, un es para donde comulgan muchísimos objetivos nada santos evidentemente y con eso se está trayendo abajo básicamente una opción tan importante como es la minería moderna, donde el oro podría ser una, 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 un mineral básicamente importante, ¿no? Adicionalmente a eso como al cobre o al óxido de carbono que también ya empezaron de alguna u otra manera bandas criminales o bandas ilegales ya empezaron nuevamente digamos a, a consolidarse en ese, en este mineral, ¿no? Iván Arenas, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Ha sido un gusto como siempre Iván. Muchas gracias. Gracias, muy gentil, gracias. Conversamos con Iván Arenas, periodista, analista en temas políticos, especialista en temas de gestión y conflictividad social. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.